Familiares y amigos le dieron el último adiós a Orlando Ramiro Polo de 62 años, un reconocido artista de la ciudad quien falleció luego de quitarse la vida en su vivienda en el barrio Galán. Amigos de Polo, como era conocido esta persona, si lo recordaron. Efectivamente es un pequeño homenaje en vida que debimos hacer, pero Polo se nos adelantó, lo que sucedió realmente no estaba en las cuentas de nadie y definitivamente pues se trata de homenajearlo y despedirlo como cada quien muere en su ley, el Polo murió por algunos problemas de tipo personal, pero sus amigos de siempre, los salseros de Barranca Bermea, los salseros de la región, y aquellos que lo pusimos y fuimos sus amigos, estamos haciendo un pequeño homenaje simplemente para honrar su memoria y para despedirlo con todos los honores como se lo mereció, ya que Orlando Polo era un ser inmejorable y de una sola pieza no debió irse, pero nos toca infortunadamente llorarlo hoy y despedirlo. Polo quien era amante de la salsa será recordado por ser una persona alegre y que siempre estaba dispuesta a brindar una sonrisa. Lo recordamos porque era la persona que le aportaba mucho a la cultura de Barranca Bermeja, para todos los estaderos de salsa de Barranca Bermeja, Polo se hizo un conceptuidinario en la medida en que traía su muñeca con la cabalada y hacía un espectáculo inconmensurable, bailando Polo, bailando Chachachá, Mambo, Descarga, Guaracha, y después de eso pues sentaba con los amigos y seguía bailando, improvisando, porque es que Polo de Buenavista, Sucre, era un excelente bailador y un excelente salsero, un cultor del género como tal. Se fue Orlando Ramiro Polo, sus recuerdos seguirán en cada una de las personas que lo conocieron y compartieron con él. Paz en su tumba. Paz en su tumba. Paz en su tumba.